Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y en Zacatecas, reporteros sin fronteras alertaron sobre la desaparición de la periodista Soyla Edith Márquez-Chu, de Ascendencia China. El sábado pasado, la última vez que fue vista, se dirigía a devolver un par de películas que rentó. Familiares dieron a conocer que el más reciente trabajo consistió en acompañar a la caravana de madres de migrantes desaparecidos en su paso por los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes. Márquez-Chu, de 26 años, ha abordado en su trabajo temas de impacto social, además de promover la cultura china. Cada año encontrarnos y volver a nuestros orígenes, porque hay un pensamiento chino muy bonito que dice, no puedes llegar a ser nadie si no sabes de dónde vienes. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.